El país, dividido por la guerra civil y la ocupación militar norteamericana, tuvo dos gobiernos. El constitucionalista, presidido por Francisco Alberto Camaño Teño, legítimo, como representante de la constitución y las leyes violentadas por los golpistas en 1963. Pero los norteamericanos lo calificaban como rebelde, en su interés de seguir favoreciendo a los golpistas. El otro, la Junta de San Isidro presidida por Pedro Bartolome Benoad, un simple chivo expiatorio, y asimilada el 7 de mayo por el gobierno de reconstrucción nacional. Obediente a los norteamericanos, presidido por Antonio Invert Barreras, a quienes Estados Unidos calificaba de leales. La Junta de San Isidro, e Invert Barrera, renunciaron implícitamente a la nacionalidad dominicana, al traicionar la patria, cuando solicitaron la intervención de las tropas que pisotearon la soberanía nacional, y cuando se dedicaron a asesinar a ciudadanos dominicanos, sirviendo de lacayos al servicio de un gobierno extranjero. A continuación narración del telegrama enviado por el coronel Pedro Bartolomé Benoit, al embajador norteamericano Tapley Benet, solicitando la intervención de 1965. Tomado del libro Una primavera para el mundo, de René Fortunato. Estimado señor embajador, en cuanto a mi anterior solicitud, deseo añadir que vidas estadounidenses están en peligro y las condiciones de desorden público, hacen que sea imposible proporcionar una protección adecuada. Por lo tanto, pido la intervención temporal y asistencia para restablecer el orden en este país. Ese presidenciable Invert Barrera tenía entre sus ancestros, al general José María Invert, héroe del 30 de marzo de 1844, y al general Lilisista II Invert. Funcionario trujillista, complotó contra su propio jefe resultando ser uno de los dos sobrevivientes del atentado contra Trujillo, y Balaguer lo nombró por decreto, general Vitalicio junto a Luis Amiama Tio, al considerárseles héroes nacionales entre comillas. Amiama renunció, pero Invert se enroló como tal. Sin embargo, la conducta de estos sujetos durante el Consejo de Estado y posteriormente, no fue nada patriótica. Piero Gleygeses, en su ardua investigación publicada bajo el título La esperanza desgarrada en 2012, nos dice que. Unos 4 millones de dólares, desaparecieron en el ingenio azucarero de Aina, durante 1962, y un millón, 500 mil, de los fondos para gastos menores de la Cancillería, Estribellón Martín, quien fue embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana en 1962-1963. Como de costumbre, no hubo pruebas suficientes para prender a los ladrones, aunque los indicios abundaran. Invert Barrera, estuvo profundamente involucrado en Aina. Durante el Consejo de Estado se gestaba todo, pues como expresa Gleygeses, citando la CIA. Antonio Invert Barrera, convencido de que la democracia no funcionaría nunca, y de que cualquiera podía ser comprado, pasaba horas encerrado en su despacho, barajando pilas de telegramas y pilas de dinero, distribuyendo empleos, haciendo arrestar gente, despidiendo a unos policías y tomando otros. En otras palabras, usurpando la presidencia. Pero Invert disfrutó de su aureola de aero nacional hasta 1965, pues incluso Bosch cuando lo derrocaron y lo enviaron a Puerto Rico en 1963, pidió que lo acompañara como una garantía de que no se atentaría contra su vida durante el viaje en una fragata de la marina. Con el gobierno del triunvirato, Invert se fortalece y aspiraba a lo que Kennedy planteó, ser el continuador de la dictadura trujillista sin Trujillo, para evitar que el país se convirtiera en otra cuda. Invert Barrera y Amea Matión no tuvieron éxito en 1962. Pero Invert Barrera tuvo una segunda oportunidad en mayo de 1965. Gon Martín el liberal, el demócrata. Lo eligió para encabezar una tercera fuerza inexistente, que solo representaría el sector más corrupto de la sociedad dominicana. Corrupto, ambicioso y obsequioso. Invert Barrera tenía, escribió el embajador Benet, la mentalidad de un gángster, pero era pronorteamericano. Antonio Invert Barrera desató una represión criminal, apoyado por las tropas del CEFA dirigidas por Wessin, rearmadas por los norteamericanos y dotadas de helicópteros, tanques, jeeps y asistidas por oficiales yanquis. Ejecutaron la operación limpieza, aislaron al grueso constitucionalista en Ciudad Nueva, al crear el famoso corredor, y actuaron a mansalva contra los comandos de la parte alta de la capital. Casi todos los jóvenes capturados, llevados a la victoria, eran sacados por las noches y fusilados en los cementerios y en otros territorios controlados por dicho gobierno, y había registrados miles de presos políticos en todo el país. La represión fue generalizada en todo el territorio nacional, con prisiones, torturas y asesinatos. Queda claro, que esos héroes nacionales entre comillas, no actuaron para establecer democracia ni liberar pueblo alguno, sino para tomarse una mayor tajada del pastel nacional, lo que en el fondo demuestra que eran tan ambiciosos y antinacionales, represivos y asesinos, como su propio jefe. Por eso el país no cambió nada, como fue el propósito del presidente Kennedy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.